En sesión solemne, el Ayuntamiento de Tlaxcala celebró los 480 años de institución del cabildo indígena. Se recordó la transición política y de gobierno de los cuatro tlatoanis al régimen español para la conformación de la provincia de la ciudad, desde la estructura política, administrativa, social y económica, al mando de Luis Xicotengat, como primer gobernador indígena del cabildo. Asimismo, se formalizó el hermanamiento desde hace más de 300 años con el municipio de Bustamante, Nuevo León. Llevamos sangre común y a mí se me enchina la piel cuando lo digo, porque si algo nos une es precisamente esa lucha guerrera. Somos guerreros tlaxcaltecas que luchamos por salir adelante día a día trabajando incansablemente porque tlaxcala. Cada día sea mejor. El patio central del Museo Regional de Lina fue la sede para enaltecer este intercambio cultural, en el que se dio a conocer que por primera vez celebrarán el carnaval retomando las tradiciones de Tlaxcala. Nos sentimos muy orgullosos, tanto el cabildo de Bustamante como la gente que nos acompaña, el secretario, mi señora, y agradecerle al cabildo de aquí, igual a la alcaldesa, por aceptar este hermanamiento, que creo que tanto a ustedes como a nosotros y más a nosotros nos va a beneficiar bastante por ese intercambio de cultura y porque nosotros estamos ansiando llegar a ser denominados pueblo mágico. El próximo domingo, una representación del cabildo de Tlaxcala visitará el municipio de Bustamante. Diana Rivera, Ahora Noticias.